Muy bien, 9.50 minutos, 8 grados y medio, la temperatura, mucha información todavía por delante. ¿Pero nos tocará a nosotros? Sí, claro que sí. Irina está aquí con nosotros también para seguir con distintos comentarios que esta vez tienen que ver con la mujer y la tecnología, las carreras informáticas. ¿Qué pasa, Irina? Y una muy buena pregunta que se hizo la Fundación Sadovsky, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y las mujeres, ¿dónde están? El año pasado empezaron a preguntarse por qué había tan pocas mujeres en las carreras relacionadas con la informática y realizaron un estudio en escuelas secundarias bonaerense entre más de 600 alumnos y determinaron que solo el 2,3% de las mujeres quiere estudiar una carrera relacionada con la informática. De nada mismo. Muy poco. Y esto contrasta muchísimo con el número que ejemplificaba cómo las mujeres participaban en computación en la década del 60, 70, cuando en Argentina comenzaron las carreras de computación, un 60% eran mujeres. Qué notable ese dato. Sí, pero lo interesante de este estudio es que sirve justamente para ver, bueno, cuáles son las falencias y qué es lo que creen las chicas en la escuela secundaria acerca de las carreras informáticas. Algunas afirmaron que estudiarían algo relacionado con tecnologías digitales, pero no con informática dura. Y quizás hay un desconocimiento de lo que se puede hacer con la programación. Esto es para potenciar un poco el programa Programar, que es una iniciativa del gobierno y también junto con Educar, para ofrecer herramientas para que los chicos puedan aprender a programar. Y de hecho en las computadoras de Conectar Igualdad hay diferentes programas de computación, hay concursos para que los chicos puedan aprender a programar un videojuego. Y un dato importante que te escuchaba Karin antes comentarlo es que las mujeres no saben que en las carreras informáticas se gana muy bien. Pero muy bien se gana en sistemas. Cualquiera persona que entre joven, muy joven, alrededor de 20 años, está ganando de 5.000, 7.000 y más. Es lo básico que estoy hablando. Claro. La cuestión es que la programación te permite hacer un montón de cosas, no solamente trabajar enfrente de una computadora en sistemas. Y esto creo que es el papel de la divulgación científica y de la divulgación para poder acercar más a la gente común, a la gente en las carreras informáticas, que son muchísimas y hay muchas aristas. La demanda igual sigue alta, es una cuestión más que nada de género en este caso, ¿no? O es una carrera que está como diciendo, che, necesitamos... Hay faltante. El año pasado también faltaron 5.000 profesionales relacionados con el área informática. Somos exportadores de software, somos exportadores de ideas, de materias primas, de proyectos. Por eso estamos siempre hablando de lo que podemos hacer nosotros con la tecnología. Creo que la sistematización de la educación viene retrasada con respecto a lo que los chicos hoy por hoy hacen y trabajan. De adolescentes en muy pocas escuelas se trabaja la programación, que es el futuro de la educación. Tal cual. Enseñarles programación en la primaria, en Europa ya lo están haciendo. Y no por nada, hace muy poquito Microsoft, por ejemplo, anunció que iba a donar un montón de dinero para que las mujeres aprendieran programación. Así que es un problema de todo el mundo. Fantástico. Gracias, Iri. A la pausa. A tener en cuenta estos datos. Ya volvemos. Gracias, Iri.